Mercedes Ávila, Diana Zanango, Milton Carabajo, por la protección de Cristian y Christopher Carabajo, Julio Carabajo, Celso Camaño, María Cajamarca, Gladys y familia, Marco Aurelio Venezuela y familia, Roilán Bermeo, Delfirio Bermeo, Luis Sartre y familia, Marta Macancel y familia, Carlos Macancela y familia, María Tenezaca y familia, familia Renache, familia Ocapiña Paraguay, familia Calle, Diana Azudillo, Dora y familia. A cada uno de ellos, Señor, de su tanta voluntad, que tú te des, te devuelvo la salud, y por el descanso eterno de nuestros hermanos. José Amarillo, segundo Blas, número 8, Luis Alfonso Jure Domínguez, Mariana Cajamarca, María Tisi, María Elena Azubiria, Antonia Puma Villa, Soyla Chávez, Olga López, Manuel Chávez Ortega, Noelia Rostrepo, Fernando Guerra, Manuel Cárdenas, Pablo Salas, Padre Juan, por Luis Enrique Remache, por Virgilio Remache, por Luis Manuel Guaypa, y por todos aquellos, Señor, que descansaron, Señor, en la paz. Que seas tú mismo, Señor, dándoles el descanso eterno. Y en este momento, Señor, vamos a dar inicio a esta santa Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantos vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busquen que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantos vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos, vienen trayendo entre sus manos, esfuerzos de hermanos con la paz. Deseo de un mundo más humano, que nacen del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantos vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Amén. La gracia de tu Señor Jesucristo, el amor de tu Padre, y la confianza del Espíritu Santo en el efecto de todos ustedes. Hermanos, por hacer una reunión relacionada a ustedes, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor Jesucristo, el amor de tu Padre, y el amor de tu Padre, y la confianza del Espíritu Santo en el efecto de todos ustedes. Señor Jesucristo, el amor de tu Padre, y el amor de tu Padre, y la confianza del Espíritu Santo en el efecto de todos ustedes. Señor Jesucristo, el amor de tu Padre, y la confianza del Espíritu Santo en el efecto de todos ustedes. Señor Jesucristo, el amor de tu Padre, y la confianza del Espíritu Santo en el efecto de todos ustedes. Señor Jesucristo, el amor de tu Padre, y la confianza del Espíritu Santo en el efecto de todos ustedes. Señor Jesucristo, el amor de tu Padre, y la confianza del Espíritu Santo en el efecto de todos ustedes. Señor Jesucristo, el amor de tu Padre, y la confianza del Espíritu Santo en el efecto de todos ustedes. Señor Jesucristo, el amor de tu Padre, y la confianza del Espíritu Santo en el efecto de todos ustedes. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracia por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios, Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchalo, escúchalo. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios, Padre. Amén, 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 amén. 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 Que tu pueblo se renuncie siempre al verse renovablemente bendecido, para el que alegrarse hoy por haber cobrado la dignidad y la solución genial, aguarde seguro con sus esperanzas el día de la resurrección. Por momento, Señor Jesucristo, es tu Hijo, que vive y reina contigo en la comunidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. El día de que usted es feo, del día en que los dobles se pidió la atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos, todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enterados bien de lo que pasa. Escuchadme, israelitas, os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios es el delito de vosotros, realizando por sueños milagros, siglos y polígios que conocéis. Dice, conforme al design previsto y sanzonado por Dios, vos lo entregaron, y vosotros, formando y paramos, los mataste en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las trataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David hizo, refiriéndose a él. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Por eso me alegra el corazón. Exulta mi pleno. Y mi caro, te desvánse esperanzada, porque no me entregarás a la muerte. Ni dejarás a tu piel conocer la corrupción. Me has diseñado el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David unió y reenterraron. Y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios había prometido en un momento sentar en su trono a un descendiente Jesús. Cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba previendo la resurrección de Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltados por la diestra de Dios, ha recibido del Padre y del Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha reclamado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Aleluya, protegeré, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres el sendero. El Señor es el ote de mi edad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta la noche me instruí eternamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso, se me alegra el corazón, se goza mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu piel conocer la solución. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de vos con tu presencia, de alegría perfecta a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, Si llamáis Padre al quien busca a cada uno, según sus obras, sin parcialidad, tomad en serio vuestra proceder en esta vida. Ya sabéis, con que os rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres. No conviene ser libros, como oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, del cordero sin defecto, sin mancha. Previsto antes de la creación del mundo, y manifestado al final de los tiempos, por nuestro bien. Por Cristo vosotros creéis en Dios, y lo resucitó de entre los muertos, y le dijo, y lo dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Palabra de Dios. Y ahora vamos. ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 conocer para que se escuche mejor. Bueno, hoy es el tercer domingo del tiempo de resurrección de Easter, ¿cómo se dice así? Pascual, perdón. El tiempo pascual, la mente ya no la tengo, la tengo. El Señor nos da una palabra preciosa, que es los discípulos de Maús. Y también tenemos la, vamos a decir, estas lecturas que hablan del perigma de Jesucristo, el perigma de la buena noticia. La buena noticia es que Él ha resucitado, que Él no está muerto, está vivo. Lo más importante, digamos, para nosotros es vivir, para toda persona. Lo más importante es la vida. Y si sabemos que el Señor ha destruido la muerte con su muerte y ha abierto el cielo para nosotros y nos ha dado la posibilidad de experimentar la vida eterna, entonces ya todo tiene sentido. Y nadie nos puede arrebatar lo que nosotros creemos, aunque nos mate, porque sabemos que existe la vida eterna, existe el cielo. Por eso los discípulos, cuando reciben el Espíritu Santo, salen a la calle, que este es el perigma de San Pedro, digamos, después de salir, después de recibir el Espíritu Santo, salen a la calle y no tienen miedo. Y empiezan a predicar el amor de Dios hecho carne en Jesucristo, que ha dado la vida con nosotros. O sea que esto es, digamos, lo que le da el, ¿cómo podemos decir? Es el motor que hace que estos discípulos den la vida. Todos fueron martirizados y dieron su sangre. Imagínense si esto no hubiera sido cierto, si no existe la vida eterna, si no hubieran grito al Señor, yo no doy la vida a nadie. Pero si tenemos la seguridad, la certeza de la vida eterna, claro que podemos dar la vida, porque sabemos que el Señor nos dará una eterna. Y eso es lo que ha sucedido con los discípulos. ¿Por qué no tienen miedo? Porque en sus corazones está la certeza de la vida eterna, el cielo. Está que existe la resurrección. Jesucristo ha resucitado como primicia de todos los cuerpos. O sea que, esta es la primero, lo primero que se anuncia, la primera lectura que nos lleva hasta la otra y después hasta el Evangelio. Bueno, no quiero comentar mucho, pero quiero ir al Evangelio. En el Evangelio hay dos hombres, discípulos del Señor. Había unos apóstoles y otros discípulos. ¿Se acuerdan cuando el Señor manda a los 72 de misión? Había muchos discípulos, pero los elegidos eran 12, 12 apóstoles. O sea que, estos dos discípulos van, podemos decir, de regreso, tristes, agobiados, decepcionados, con todas sus esperanzas destruidas. Podemos decir que, todo lo que ellos pensaban, sus proyectos, se le habían derrumbado. Todos los proyectos de estos discípulos y pensábamos que Él nos iba a dar la liberación. ¿Cuál liberación? ¿Qué pensaban ellos? ¿La liberación de quién? De los romanos, del imperio, la liberación de tener una dictadura. Pero ellos no pensaban, como los discípulos también, no los discípulos. Estos, ¿cómo se llaman? Los apóstoles, cuando les piden, los hijos de ese video, señor, darnos la... cuando estés en tu reino, queremos estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Se acuerdan, verdad? Y acabamos de anunciar la pasión. No les entraba en la cabeza el sufrimiento, la pasión, la muerte. No les entraba en el... de amor. Por eso el señor, cuando se... cuando les dice, no era preciso que sucediera esto. Ustedes están tartos de mollera, cabeza dura. ¿Se acuerdan, verdad? Que después del evangelio, es un reproche, es un regaño que el señor le da. ¿Por qué? Porque él está diciendo algo y ellos están pensando otra cosa. Estos son los proyectos de los hombres. Donde ponemos nuestras, ¿cómo se dice?, bases, todo lo que nosotros queremos construirnos en nuestra vida, tienen unos cimientos. Los cimientos, los cimientos, los cimientos, los cimientos, los cimientos, los estudios, el ser, el prestigio, el no sé cuánta cosa. Donde ponemos nuestros cimientos y el señor viene a desbaratar, a desmoronar, a desmoronar, todos esos cimientos. Con un virus chiquirriquito. Con un virus chiquitito, nos quita todo. Hasta nos puede llamar al otro lado, nos dice, ven para acá ya, que ya te terminó tu tiempo. ¿Por qué? O sea que, eso es lo mismo que estaba sucediendo con los discípulos de Maús. Igual que muchos, muchos de nosotros, tristes, aislados, solos, unos muriendo solos, otros, yo no sé, con mucho sufrimiento, muchas cosas. Pero, ¿el señor don de esta palabra para qué? Para que vuelva a tener alegría nuestro corazón. Vuelva, como decían los discípulos de Maús, cuando se nos explicaba en la Escritura, empezó a qué? Nuestro corazón empezó a qué? A quemar. A arder. A quemarse. A tener, ¿cómo es? El calor. ¿Cuál es ese calor, ese ardor? Pues, lo dice San Pablo, el amor de Dios ha sido remado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso podemos decir que tenemos un Padre que nos ama y que nos quiere, que nos cuida. O sea que, esto es lo que pone el Señor a través de la Escritura, cuando nos explica la Escritura. Yo te quiero, te amo, no te dejaré solo. Inmediatamente, viene ese ardor, ¿sabes? Nos sentimos amados y queridos por el Señor. ¿Y qué más da que mañana nos muramos o no nos muramos? ¿Qué más da lo que pase, que se caiga el mundo? Si al Señor me ama. Si hay uno que me va a proteger. Si hay uno que está pendiente de mí. Si hay un Padre que me ama. Por eso decimos en el Padre Nuestro, Padre Nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo. Él es, bueno, es nuestro Padre. Un hijo se pone en los brazos de su Padre. ¿Para qué? Para que el Padre lo cuide. Un hijo no se vale por sí mismo. Un bebé o está pequeñito. Siempre cuando uno trata de hacerle algo, molesta a un niño, lo primero que dice, papi, mami, empieza a gritar. Ha sido un niño en los brazos de su Padre. O sea que estos discípulos van de camino, de regreso, decepcionados. Otra vez a hacer su vida como les diera la gana o lo que sea. Ya habían perdido toda la esperanza. Todos sus proyectos se habían derrumbado. Ahora como muchos están pensando en el trabajo, en el dinero, cómo pagar la renta, cómo pagar la casa, cómo qué hacer. La verdad es que el Señor lo sabe. No nos podemos preocupar más de lo que hay. Por más que se preocupe uno, como dice este pasaje en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 6, en la providencia de Dios. ¿Por qué se preocupan? ¿Qué comeré? ¿Con qué me vestiré? ¿Qué beberé? Si de esas cosas se preocupan los paganos. Mirá las aves del cielo, que no siembran y cosechan. Y el Señor las alimenta. Mirá los vidrios del campo, que se visten con unos colores preciosos. Que ni Salomón se vestía como ellos. Y ustedes, la hierba que hoy nace y mañana se secha y se echa al fuego. ¿Ustedes no son más que esa hierba y que un pajarillo? Buscad el reino de Dios y todo vendrá por allá y hay lura. Eso es el llamado del Señor. O sea que el Señor les va insuyendo una pedagogía preciosa. Pedagogía significa un método de enseñanza precioso. Nos va educando como niños. Porque pedagogía significa el que guía a un niño. Como un niño. Y les va explicando la Escritura. Después, cuando parten el pan, que significa la Eucaristía, que vamos a celebrar justo el coco, ahí se le abrieron los ojos. Y lo reconocieron. Nosotros, cuando no vemos al Señor, cuando estamos ciegos, es porque no vemos el amor de Dios. La ceguera, en toda la Escritura, habla de una cosa. No vemos el amor de Dios por ninguna parte. Pero cuando la reconocemos, podemos ver el amor de Dios. Por eso hay una lectura de la Apocalipsis. No eres frío ni caliente. Por eso, con buen estibio te vomitaré. Cómprame oro muy salgado. Para que tengas rico. Una túnica blanca para que curas tu desnudez. Que significa el pecado. Un colirio para que te pongas en los ojos. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor quiere que nosotros lo veamos? Para ver el amor que nos tiene. Como también, como decía en el pasaje de Paul, que se le habían muerto los hijos, se le habían robado todas las posesiones, le había dado una lepra. Al final del libro de Jodo dice una palabra preciosa. Antes te conocía de oídas. Ahora te han visto mis ojos. Porque es en lo que nosotros no podemos, en lo imposible, donde vemos el amor de Dios. Donde nosotros no podemos pasar ahí. Y no podemos pasar ni por la muerte, ni por la enfermedad, ni por los, por todo lo que nos mata, las cruces que llevamos, problemas, situaciones difíciles. No podemos pasar por ahí. El único que nos hace pasar es el Señor. Nadie más. Nadie más. Pero también alimentándolos. Primeramente, hay dos alimentos que reciben estos discípulos. Dos alimentos. La palabra. El Papa ha llamado también a vivir este tiempo en familia, en oración. Por eso, después le voy a decir, digamos, un llamado del Papa a hacer una oración que él ha hecho para rezar el Rosario que es de Medemay. Primero, ellos recibieron la palabra, el alimento de la palabra, el pan de la palabra. Después, al partir el pan, el alimento de la Eucaristía. Esos dos alimentos no pueden faltar en cristianos. En este tiempo, es cierto, algunos no pueden acercarse y hemos estado celebrando solo la primera parte del tiempo, pero aunque sea la oración de comunión espiritual. El único obispo que ha abierto las iglesias ha sido el obispo de las cruces en Nuevo México, Peter Baltaquino. El obispo Peter Baltaquino. Peter. El único obispo que ha abierto las iglesias para todo el mundo. Porque ha dicho, ¿cómo puede ser que los supermercados estén abiertos? Que las licorerías estén abiertas. Que muchas cosas, digamos, y la iglesia esté cerrada. La verdad es que no tiene, como se dice, el alimento que más necesitamos no lo recibimos. Porque si no morimos, ¿qué nos salva? ¿Una botella de licor? ¿Una botella con un poquito de comida? No, nadie salva nuestra alma. O sea, bueno, ánimo. Si Dios nos ama muchísimo, nos da este alimento para que podamos seguir en esta batalla. La batalla continúa. porque la verdadera batalla no es de la enfermedad, no es de lo que está sucediendo, las crisis, los problemas. La verdadera batalla de San Pablo no es la batalla, no es la pelea, no es la lucha, no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal que viene en nieblas, contra el demonio que nos quiere robar nuestras gracias y bendiciones. No hay que dejársela robar. No hay que dejársela robar. Y, aunque no se acerquen a la confesión, si se han enojado, o si han hecho algo indebido, pídanle perdón al Señor. Pídanle, caer con un corazón constricto y humillado. El amor de Dios es mucho más grande que nuestro pecado. Ese no es el problema. El problema es que nos queremos quedar en el pecado. Ese es el problema. Pero, todos los días, Señor, ayúdenme, dé misericordia de mí. Dame la fuerza y las recibiremos a través de la palabra en este tiempo y de la oración. Tal vez algunos que participan con nosotros, no es poquito, del cuerpo de Cristo. Pero el resto, también de la comunión espiritual. Bueno, vamos a seguir con esta celebración dando gracias a Dios, bendiciéndonos, pidiendo el Señor que nos ayude con la tranquilidad y paz que no es más que necesitamos. La paz del Señor en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo dentro del amor de Dios, dentro de nosotros, que nos certifica que el Señor nos ama y que no nos dejará en la corrupción, como dice la primera lectura. No nos dejará que nuestro cuerpo se corrompa, nuestra alma se pierda, sino que nos dará un día un cuerpo glorioso el reino de los cielos, la vida eterna. Bueno, sigamos con esta celebración. Gracias. 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 Amén. 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 A cada intención vamos a responder, quédate con nosotros Señor, por la iglesia para que caminamos al paso de la humanidad, sepa llegar a la luz de esperanza a los dos de la resurrección, en Cristo roguemos al Señor, quédate con nosotros Señor. Por los que viven sin fe, los que caminan sin esperanza, los que están solos y decepcionados, como los dos discípulos de Maúl, para que el Señor Jesús camine junto a ellos, abra sus ojos y encienda sus corazones, roguemos al Señor, quédate con nosotros Señor. Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad, abrañar al Señor en la vida religiosa y sacerdotal, roguemos al Señor, quédate con nosotros Señor. Por los que se han conectado a nuestras oraciones y los que oran con nosotros, para que uno a otro el Señor nos conceda lo que con fe le pedimos, pero que se haga siempre su voluntad, roguemos al Señor, quédate con nosotros Señor. Por cada uno de nosotros, para que seamos capaces de reconocer al Señor, te rogamos Señor, quédate con nosotros Señor. Señor, te rogamos por cada uno de los enfermos y de los fallecidos que te he encontrado en esta Eucaristía, para que el Señor nos mire una infinita misericordia, acogues cada uno de las señores sus peticiones y seas tu hijo Señor, dado que es la infinita misericordia, roguemos al Señor, quédate con nosotros Señor. En esta Eucaristía, por la intención de la Santa Eucaristía, que se realiza, por María Virginia López, te lo pedimos Señor, quédate con nosotros Señor. Se rogamos Señor por nosotros en este momento, en silencio en cada uno de nuestros hogares, presentemos nuestras intenciones personales. Gracias por nosotros en este momento, enisto, razonamiento personales. En el nombre de Jesucristo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, y a Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Nacimos y trigales, surjo de la esperanza, las niñas y las picas, convertidas en marcas. Nacimos y trigales, son símbolos eternos, que serán transformados en tu cuerpo celestial. ¡Gracimos y trigalde! ¡Que aceptamos en vino y en pan! ¡Su sangre y cuerpo divino! ¡Que buscamos comer en tu altar! ¡Gracimos y trigalde! ¡Que aceptamos en vino y en pan! ¡Tu sangre y cuerpo divino! ¡Que buscamos comer en tu altar! ¡Gracimos y trigalde! ¡Que aceptamos en vino y en pan! ¡Tu sangre y cuerpo divino! ¡Que buscamos comer en tu altar! ¡Tu sangre y cuerpo divino! ¡Que buscamos comer en tu altar! ¡Gracias! 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 Amén. Que será derramada por ustedes y por muchos para enfrentar los pecados, hacer esto en conformación mía. Este es el ser de nuestra Padre, anunciamos tu muerte Señor, proclamamos tu resurrección, ven Señor, ven Señor Jesús. Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santo tu Padre, soy el Padre, venga a nosotros por él, haga su perdida, Padre, en el cielo, danos oración a nuestro Padre, perdona nuestras ofensas, como te amo a nosotros, perdona nuestras ofensas, y no nos dejes caer en la tentación, librando del mal. Padre nuestro Padre, venga a nosotros, Virgen, Dios es el Rey, y Dios es el Poder en el nuevo porción, Señor. Dios, Jesús, mi hija, y los apóstoles, la paz, el Señor, y la paz, el Señor, no tengas en cuenta que nos incoming a ti, y confón en tu palabra que nos den la paz y la unidad. tú que me encuentras por los siglos de los siglos Amén la paz de Dios siempre con nosotros y con su Espíritu y con su Espíritu la paz Amén Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quita el pecado del mundo darnos la paz danos la paz danos la paz Ese es el poder de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, que no se diga de Dios en mi casa, con una palabra tuya que va a estar en la casa. Amén. 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 Nazaret, a quien clavaron la cruz, por eso me vuelvo triste a mí, aldea de Maús. Por eso me vuelvo triste a mí, aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar. Ahora sí, en la fracción del mar, por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar. Ahora sí, en la fracción del mar. La fracción del mar. La fracción del mar. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concede llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo, por Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, avisos, solamente, bueno, hasta que el obispo, el cardenal, nos diga que abramos la iglesia, la vamos a abrir. Y, mientras podamos, seguimos celebrando, transmitiendo, digamos, así de esta forma. Y también, ya saben que, todos los días, celebro la misa solo. Y en la misa que yo celebro, siempre rezo por toda esta comunidad. No me acuerdo, pues, de nombre y apellido, pero, porque son muchos ya. Y también pasaría un largo tiempo. O sea que, este tiempo, digamos, he estado rezando por todos los peligreses, por todos los que han fallecido, por todos los que están enfermos, por todos los que están pasando situaciones difíciles, es lo único que podemos hacer. También es cierto, yo voy a celebrar tres funerales, y he ido a murir a dos hermanas que están muriendo con coronavirus. Pero, tomando todas las precauciones, porque la verdad es que uno tiene que ser prudente, ¿ya? Si me toca, me toca, pero, ¿eh? Hay que cuidarse. Eso es lo que hay que hacer en este tiempo, cuidarse, hacer lo que dicen, bueno, las articulaciones de los gobiernos y también de la iglesia. Porque la iglesia tiene ciertas, que es la salvación de las almas, primero. Aunque me digan que no me acerque a un enfermo que está muriendo con coronavirus, la verdad es que no. Si tengo que darle la opción de prepararlo para la muerte, hay que hacerlo. No es que tengo que hacerlo, sino que no puedo dejar a este hermano que se vaya a, yo no sé, o sea, a ir al infierno. No se puede. O sea, que eso es lo que estamos haciendo. Bueno, les agradezco por ustedes también. Si uno los bendiga, los cuide, los cuide siempre. Y recen por nosotros, por el Padre Poli y por mí también. Siempre rezamos por ustedes. Yo creo que nada más. También, otra de las cosas que les quería decir, que las pusimos en la hoja de María Macancela, es la oración que se va a hacer para este tiempo de mayo. El mes de mayo nosotros regresamos en Rosario normalmente. Pero, en el tiempo mucho más. En familia, conocí. Y no, ahora me pueden decir, no tengo tiempo. Porque muchos tienen mucho tiempo. Ahora no pueden decir, estoy ocupado. No pueden decir, tiene mucho tiempo. O sea, esta oración, le leo un encabezado. En mayo, es tradición rezar el Rosario en casa, con la familia. Las restricciones de la pandemia nos han obligado a valorizar esta dimensión doméstica. También desde un punto de vista espiritual, dice el Papo Francisco. En una carta a los viernes. Por eso, propone redescubrir la belleza de rezar el Rosario en casa. Y acompañarlo con la oración que está a continuación. La oración. Yo creo que nada más. Recibimos la bendición solemne. Hacemos la bendición solemne. El Señor esté con vosotros. Y con su Espíritu. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito, los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad, tener parte en herencia eterna. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podemos ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Amor es vida, vive esa alegría, que nunca amor vivió sin ilusión. Amor es vida, vive esa alegría, que nunca amor vivió sin ilusión. Alegres cantando. Alegres cantan la melodía, las ansiedades del corazón. Alegres cantan su melodía, las ansiedades del corazón. Alegres cantan la melodía, Este es el día que hizo el Señor. Alegres cantando. Este es el día que hizo el Señor. Santo recuerdo aquel amor divino, que siendo Dios al suelo del Señor. Santo recuerdo aquel amor divino, que siendo Dios al suelo del Señor. Mi alma canta, mi alma goza, porque en la vida me dio el Señor. Mi alma canta, mi alma goza, porque en la vida me dio el Señor. Alegres cantando. Este es el día que hizo el Señor. Alegres cantando. Este es el día que hizo el Señor. Por los caminos paridos del mundo, busco la huella de un amor feliz. Soy peregrino, soy vagabundo, un cielo eterno brillo en mí. Soy peregrino, soy vagabundo, un cielo eterno brillo en mí. Alegres cantando. Este es el día que hizo el Señor. Alegres cantando. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor.